Saludame a la morra, la de las cinco estrellas, esa que mantiene moto, la que se pone bien bella, esa que tiene a los polis, con los corruptos ocultos, una mujer orgullosa, ella si es maleantosa, sale pero deja su bruto, se lleva a su bulto, tiene amistades desde niño adulto, tiene su jefe, sus hijos, es justo, la vida le da mucho gusto, de gusto a gusto, a gusto, arreglamos el asunto, no se compleja, tiene su atributo, me gusta su beauty, cuando modela, una diabla que prende la vela, le pongo sazón con candela, se pone caliente el velado, lo hela, a veces me tiro a cabela, por eso no voy a la escuela, me vengo siempre yo con ella, la quiero pa' mi, la quieres pa' ti, no, no, la quiero pa' mi, la quieres pa' ti, no, 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 porque tu sabes que no la mereces, no, porque tu sabes que me la merezco, no, porque tu sabes que me la merezco, una mujer que se entrega de verdad, jamás de verdad, aunque sea en soledad, la quiero pa' mi, la quieres pa' ti, no, no, la quiero pa' mi, la quieres pa' ti, no, no, la quiero pa' mi, la quieres pa' ti, no, no, la quiero pa' mi, la quieres pa' ti, no, no, salúdame a la morra, la de las cinco estrellas, esa que más tiene moto, la que se pone bien bella, esa que tiene los polis, con los corruptos ocultos, una mujer orgullosa, ella sí es maleantosa, visita todos los lugares, vive la vida hermosa, tiene familia en la vega, un primo que huele pega, una madre que casi le pega, y un padre que no le reniega, un hermano que desde chiquitos, desde pequeños no juega, como los cuentos de Eva, esta es la cueva, la cueva, esta es la cuenta, la cueva, la cuenta de todos tus sueños, tú estás soltera, no tienes dueño, nadie me revela, sigo tirando a capela, para las nueve y mi nena, salúdame a la morra, la de las cinco estrellas, esa que mantiene moto, la que se pone bien bella, esa que tiene los polis, con los corruptos ocultos, una mujer orgullosa, ella sí es maleantosa, visita todos los lugares, vive la vida hermosa, tiene familia en la vega, un primo que huele pega, una madre que casi le pega, y un padre que no le reniega, un hermano que desde chiquitos, desde pequeños no juega, la quiero pa mi, la quiere pa ti, no, no, la quiero pa mi, la quiere pa ti, no, 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 porque tu sabes que no la mereces, no, porque tu sabes que me la merezco, ella me quiere a mi, pues me dice que me extraña, la misma me textea, me ama, y cuando nos vemos, pues tu sabes, tiramos la araña, como las de la araña, para el aire y para adentro. Gracias por ver el video.